Un partido muy buen fútbol, esperamos seguir trabajando así y seguir sumando en la tabla. ¿Qué inconveniente que tuviste? ¿Tuviste que salir? Sí, tuve un golpe fuerte que me causó un poco de náuseas y mareas, pero no es nada grave, gracias a Dios. Un poco más de soltura el día de hoy, un poco más ya de creación y que ese Barcelona que siempre ha tenido esa eficacia en la delantera, hoy la sacó, ¿no? Sí, nosotros en la semana trabajamos para que las ocasiones que creamos podamos concretizarlas y hoy se hizo realidad, gracias a Dios. Entonces, contentos por el triunfo. ¿Cómo toman ustedes la salida del profesor Guillermo Almada en Teocat? Pues, ya venía desde hace mucho tiempo, veníamos con un trabajo importante con él, un poco triste, pero hay que seguir nuestro camino. Bueno, los objetivos que nos hemos trazado para seguir adelante. ¿Cuál es el objetivo ha sido que se le ha dado una merecida victoria al profesor Guillermo Almada? Creo que eso era lo que importaba hoy. Sí, siempre importa ganar, independientemente de que el profe se fuera o no teníamos que ganar porque estábamos muy mal parados en la tabla, entonces siempre debemos que sumar. ¿Tienes que te vas afensando ya en Barcelona? ¿Cada vez más? Sí, cada vez me siento mejor, con mis compañeros, todo, y muy contento. Quizá falta un poco más, pero poco a poco lo he logrado. Es en ese poco tiempo que conociste a profesor Guillermo Almada. Acá en este tiempo en el estadio, acá con Barcelona, ese poco tiempo, ¿qué te deja de esa piensa el entrenador de Barcelona? Es un gran técnico que tiene unos conceptos muy claros de fútbol. Yo creo que hizo crecer muchísimo más la institución con muchas enseñanzas. ¿Ese golpe fue producto de esa entrada que te hicieron como sándwich esos dos jugadores que te provocó? Sí, sí, fue esa entrada. ¿No crees que vaya a impedirte estar en el próximo partido? No, no creo, espero estar mucho mejor. Gracias. Gracias.